¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, que aquí queréis hacer otro vídeo ahora con azules, que así es como se despide el acuario todos los días. Mira, para que veáis cómo va la cosilla, fijaros cómo está la anemona. La anemona está tremenda, vamos, tremenda, tremenda, tremenda. Y ahí están los perculitas ahí dentro metidos. Que la verdad que van genial. Ahí están los dos, la anemona que no es pequeña, vamos. Y fijaros, la parancora la verdad que también va muy bien. A ver si se enfoca bien. Ahí tenemos a esta también que está preciosa. Inclusive esta reverse con las puntas azules. Después tenemos esta aquí que es un poco estrambótica. A ver si el percula se quiere quitar. ¿Se quiere quitar o qué, tío? ¿Qué quitaros de ahí, hombre? Bueno, esta de aquí. Después tenemos esta de aquí también, que es una auténtica preciosidad. Con un color doradito muy chulo. Ahora bajamos a los... ¡Uh! El brillero, por Dios. Fijaros cómo está. Enorme. Esto queda repaso, que si no me inunda la roca y no quiero que suceda eso. Aquí tenemos a los fontitos. Los del señor del anillo, que la verdad que son una auténtica preciosidad. Os lo muestro así de cerca porque la verdad que es que a mí personalmente me gusta mucho ver los colores enfocados de cerca. Es algo que no sé por qué, pero me gusta mucho. Mira, ahora tenemos por aquí, ¿dónde está la Yayamensi? Aquí está la Yayamensi. Que la verdad que está genial también. La Yayamensi verde. Pasamos por aquí abajo a ver los... Los dragones, los vampiros o los vampires o los dragones in dark o... O yo qué sé cómo se llamaba, no acuerdo el nombre. De este de aquí, sinceramente, tampoco recuerdo el nombre exactamente. Si alguno sabe el nombre de mi presión amarilla, que me lo diga. No sé si se lo fui Luz o si son otros, no tengo ni idea, la verdad. Lo desconozco. La Emelica, que no tiene un color, pero la verdad que también es muy bonita. Lo que pasa es que por la noche no tiene ese colorcillo. Después tenemos aquí otra singularidad. Ahora pasamos aquí a este Sarcopitón verde. De fondo, como podéis ver, tenemos a la Gorgonia. Aquí también está muy bien. Un pequeño Rodacti que tenemos ahí. Aquí tenemos un jardín de Rodacti, si os fijáis. Tenemos el azul, tenemos ese verde. Ese ahí que es como... No sé qué color ponerlo. Y el naranjita que está ahí detrás. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a tirar para abajo. Antes de ir por la Ofila, por la Glavensen. Tenemos este Rodacti. Que la verdad que también está tremendo. Tampoco sé el nombre, lo desconozco completamente. Después tenemos los Grandi, que son estos de aquí. Que muchos los conoceréis, que son como los palitos a Grandi, que son enormes los tíos. La papaya, como no puede faltar, ya que es uno de los colores blandos que más me gusta. Si os fijáis, también está preciosa. Un encanto. Tiene una pieza así. Por otro lado, tenemos otro Rodacti también, que también es tan precioso. Y tiene un color chulísimo, la verdad. Son así como... Entre naranjitas y... Aquí se ven rojos. Aquí el filtro te lo pone naranja, pero son rojitos. Se ven chulísimos. La bola de Forite. Que la lástima es que tampoco tienen color. No se le aprecia lo que es el color. Pero bueno, ya enseñé que hay pluméritos azules, rojos, grises, blancos... De un poco todo. Ahora si avanzamos aquí para arriba... Bueno, aquí atrás tenemos al Incindator. Que los tenemos ahí en esa roquita. Que la verdad que también están chulísimos. Venga, pasamos para acá. Aquí tenemos un par de pluméritos que tenemos. Uno tiene las puntas doraditas, el otro blanco. Aquí tenemos la primera Gladenssen, que ahora justamente se está escondiendo. La tía. Qué casualidad. Después tenemos esta de aquí de puntas doraditas. Que la verdad que también está preciosa y enorme. Muy grande, creo que tiene casi cuatro cabezas perfectamente. Y aquí tenemos a la Joker. Que la verdad que también está tremenda. Está grandota, grandota. Así la podéis ver mejor. Está muy grande. La verdad también, otra auténtica preciosidad. He dado así un repaso amplio por coralillos más que nada. Por aquí se ve mejor la roca que tengo de Incindator. Y simplemente para dar un repasillo a los corales que tengo. Y digo, ¿por qué no vamos a enseñar el acuario con la luz de luna? Que la verdad que se ve chulo. Pega un cambio muy grande respecto a la luz de día. Eso todo hay que decirlo. También hay que dejar bien claro que tiene un filtro puesto. Porque si no no veríamos nada. Completamente nada. Y simplemente para que veáis cómo va el acuario. Que va muy bien. Todas las que están tirando bien. Tengo que hablar una cosa acerca de lo de... El método Triton. Que cambié a dos fases en vez de... En vez de usificar a cuatro. Que me está costando mucho subir el cachet y equilibrarlo comparado con el otro. Ya me lo dijeron desde Triton. De que no iba muy exacto con dos dosificadoras. Pero bueno. O era la novedad. Yo quería tener menos dosificadoras funcionando. Y ahí la tenemos. Actualmente estoy dosificando el doble de lo que dosificaba cuando dosificaba en cuatro. Ahora estoy dosificando en dos. Y para que hagas una idea. Ya lo creo que lo dije en el otro vídeo. Si antes dosificaba cinco mililitros. Pues ahora estoy dosificando dos mililitros. Es que ha aumentado bastísimo. Eso me refiero a las dos dosificaciones. ¿Sabes? De cada sitio. Antes era mucho menos el consumo. Ahora pues consume el doble. Que no entiendo eso. Cuando está unificado hay que consumar doble. No lo sé la verdad. Pero bueno. Me lo dijeron de Triton. Y es lo que hay. El sarco como veis está cerrado. Cuesta pillarla abierto últimamente. Pero bueno. Se abre realmente precioso. Es una pasada. Aquí está el Gema. El tío. Bueno. Los peces ya los vimos el otro día. Ahora en la monja. En foca. Uy. Se me pasaba este. El Bums. Este Green. Fijaros que es pompa más chula. Ya está el Gema ahí en medio. Se ve también chulísimo. Después también tenemos estos flantos de aquí. Esto de aquí también. Y ahora ya sí que terminamos ya con el resumen entero del acuario. Pero tenemos aquí otra simularia. Pero está la pobre pequeñita todavía. Esperando a que crezca. Ahora ya sí que hemos hecho el resumen del acuario de coral por coral. Poco a poco iremos metiendo más zikabe. Porque creo que da un gusto tener un acuario así lleno de corales y con muchos pececillos. Al menos a mí lo que me gusta. El acuario actualmente tengo más que nada. Como estáis viendo. Más LPS y blando. Meteré los LPS en la parte de arriba. Cuando ve que el acuario ya está mejor y tengo controlado el tritón. Que no se me desmadra un poquillo. Porque todavía pienso que se me desmadra un poco. Y sin más la visión del acuario de noche. Un vídeo que quería dejar por aquí. Y no sé qué tal os parece. Los manglares recordáis que los tengo por aquí arriba. Ahí están los tres ahí arriba. Con el rocado donde sale. Y sin más me despido. Espero que el vídeo haya gustado. Que la visión del acuario de cerca de los corales os haya gustado también. Y recordad que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Así que bye bye. ¡Gracias!